¿Dónde vamos Pipi? ¿Dónde está la titi? Observen... Hola, señora Buen día Buen día Buen día Ok, bye Se enojó Ok, bye, bye ¿Puedo entrar a la casa? Knock, 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 señora No ¿Qué? ¿Puedo entrar? Sí ¿Puedo entrar a su casa? Ok Ah, tengo que hablar por la ventana ¡No, está sucio! Muy bien, ¿y dónde está la empanada? La empanada Muy bien ¿Y dónde está el choclo? ¡No, está sucio! ¡No, está sucio! ¡No, está sucio! Vamos hacer las líneas juntos Ok, esto es el río, el blanco, el verde y el blanco Ok, ¿dónde está el blanco? ¿Dónde está el blanco? ¿Dónde está el blanco? ¿Dónde está el blanco? Muy bien, ¿dónde está? ¿Dónde está el blanco? ¡No, está sucio! No, está sucio! ¡No, está sucio! ¡No, está sucio! ¡Vamos! ¡No, está sucio! ¡No, está sucio! Se cayó, se cayó. Bueno, vamos a hacer amam. Ok, amam. Hacé un apabaf. Apabaf pipi. limpia todo porque yo también limpia. Muy bien. Muy bien, Pipi, muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!